Sandra, ¿has tenido algún tipo de contacto directo con estos seres extraterrestres? Hace mucho, la verdad, hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real, ¿no? Yo pensé que había sido como una especie de swing y no se lo conté a nadie, yo no iba a creer. Pero sí, hace muchos años me subí a uno y me impresionó porque era transparente. ¿Como la de la mujer de una villa? Yo, sí, sí, te lo juro, así era, yo me subí y no había nada, no todo, era completamente transparente, sí. Lo que pasa es que en ese momento no lo entendí, ¿sabes? No entendí que era lo que realmente había pasado, pero despuesito me llegó el libro, ¿sabes? O sea, es como que mira, 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 sí, 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 realmente, y ahorita lo sigo. Ellos son canalizados por mucha gente, ¿no? Hay varias páginas en YouTube que yo sigo, ellos nos hablan y nos mandan muchísimos mensajes. Yo sé que estuvimos en un lugar que creo que era la Tierra, porque tenía como una atmósfera rara, distinta, no sé. Y nos metíamos como de fuera de la Tierra, era como tú no irás a la Tierra. Y no me acuerdo qué pasó ahí, o sea, no lo tengo consciente, la verdad, no lo tengo consciente. Pero seguramente si me dijeron algo que ha estado trabajando en mi consciente, y a lo mejor, o sea, si no, yo no estaría aquí hablando de esto. Pero siempre un poco el mensaje es, no tengas miedo, quitémonos el dedo encima, vibremos alto, vibremos en algo, lo más importante. Y el agradecimiento, una de las violaciones más grandes es el agradecimiento. Gracias.